Fueron proyectados y construidos con anticipación a la pandemia. Estamos hablando de los hoteles Cápsula. Hoy, particulares y especiales para este tema del COVID. Además de para el tema del COVID, especiales para jóvenes. Por eso en esta oportunidad de esta arquitectura hotelera tan exigua en sus dimensiones, te lo presentan los conectados. Hoy los conectados nuevamente somos internacionales. Modo internacional activado. ¿A dónde vamos a ir ahora? Nos vamos a Tokio, porque ya te presentamos un hotel o una casa. Pero con Jena nos quedamos con ganas de viajar y seguimos investigando ahí un poco los hoteles. Y encontramos este. ¿Es raro o no? Es raro. Es una forma de hospedaje, pero personalmente para mí yo no entro. No sé si los dos entramos porque somos un poquito largos. La cosa es que se trata de cápsulas. Cada habitación de este hotel es una cápsula donde vos vas a dormir. Tiene toda la tecnología, todo, todos los lujos, pero bueno, no sé si vamos a entrar. A mí no me gusta, pero queda a criterio del consumidor. ¿Sabías que en Japón existen hoteles cápsula? En la ciudad de Tokio existen hoteles en los cuales, en vez de alquilar una habitación, alquilás una especie de cama, pero cerrada por todos los lados, excepto por los pies. En cada cápsula tenés lo mínimo necesario para pasar la noche y poco más de un metro de altura para acomodarte. Suena extraño, pero es muy práctico para mucha gente que busca un alojamiento temporal barato y que tan solo cumpla la función de pasar la noche. Lo utiliza gente que perdió el subte, el metro o el avión y debe quedarse en la ciudad. O turistas que simplemente quieren disfrutar de la ciudad y pasar la noche. ¡Gracias!